Música Afortunadamente volvemos a encontrarnos con actividades deportivas en la Costa de Oro del Departamento de Canelones que en la temporada 2021 no las pudimos tener, lógicamente, por el COVID-19. Atlántida Corre 2022 volvió a inundar las calles del balneario, principalmente la Rambla, con sus pruebas de 7 y 15 kilómetros, Juan Carlos Mendiola, su organizador, conversó con nuestro programa. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Se hizo esperar, pero hoy podemos decir que nuevamente Atlántida Corre, ¿cómo te va? Exactamente, buenas tardes para todos. Se hizo esperar, dos años de espera, pero bueno, estamos acá en la cuarta edición de Atlántida Corre y muy felices por la concurrencia y el día que nos tocó. Siempre es una fiesta, este año no es una excepción. Exactamente, siempre es una fiesta, le ponemos el corazón como el grupo, porque no es Juan Mendiola, sino es la Costa Grupo de Entrenamiento que organiza esta carrera junto a la Dirección de Turismo y la Junta de Atlántida, que nos da un apoyo que sin ellos no se podría realizar. Y bueno, le ponemos mucho amor, hicimos una carrera de niños que salió hermosa, pasamos a visitar a los centros educativos de la zona para que concurran y dio resultado, así que estamos muy contentos. Bueno, y en mayores, ¿en qué consiste la prueba? ¿Qué categorías están compitiendo a esta hora? Exactamente, largamos las dos distancias, 7 y 15 kilómetros juntas. Es la segunda edición que hacemos una distancia más larga para desafiar un poco y preparar otra distancia como una maratón a la gente. Y bueno, están ahí corriendo, luchando para cumplir los objetivos de cada uno, ya sea ganar o hacer el recorrido completo, así que estamos muy contentos. Vimos de todo tipo de personas, edades, ambos sexos, lógicamente, y recién decías algo que es importante, cada uno a cumplir sus propios objetivos. ¿Qué querés decir cuando lo mencionas? Claro, porque hay gente que viene con el objetivo de ganar la carrera o mejorar su marca personal, y otros el objetivo es correrla, no caminar, poder caminar y completar esta distancia. Entonces, cuando una persona logra el objetivo planteado, la satisfacción es inmensa y no hay premio que lo supere. Entonces, salir primero o salir último, si vos te lo propusiste y lo lograste, es la felicidad que la lleva uno, como en todo. Atlántica Corre siempre es una fiesta. Ahora, lo que sucede a lo largo de todo el año con este grupo de entrenamiento, la costa, también es muy importante, ¿no? Exacto, es un grupo que hace nueve años que estamos, empezamos con cinco o seis, y ahora es un grupo muy numeroso. Y bueno, más que un grupo de corredores, es un grupo de actividad física, de disfrutar el deporte al aire libre, y bueno, eso promovemos. Somos amigos todos, hacemos viajes juntos, hacemos comida, así que estamos muy contentos por ser parte de eso. ¿Se puede incorporar la gente a este grupo? ¿Está abierto todavía? Sí, exacto, todos los meses se incorpora alguien, hay tres niveles al mismo tiempo en la clase, de inicial, intermedio y avanzado, y bueno, cada uno va buscando su lugar en el grupo, eso es lo importante. ¿Dónde entrenan y cuándo entrenan? Entrenamos lunes, miércoles y viernes en la prefectura de Atlántica, acá muy cerquita, somos locales, conocemos todos los recovecos de acá de la Rambla, por eso somos los más idóneos para organizar esta carrera, y estamos muy contentos de que sea así. ¿Se pueden sumar personas de todas las edades también para este grupo de entrenamiento? Exactamente, es un grupo de adultos, hay algunos menores que tienen 15, 16 años, pero es un grupo de adultos que va de la gente joven a gente jubilada, que es más, son los que más me encanta que vengan porque están dispuestos a todo, tienen el tiempo, las ganas y está, es algo que me puede desear. ¿Cómo los podemos seguir en las redes? Nos pueden seguir por el Instagram o por el Facebook, la Costa Grupo de Entrenamiento Atlántida. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? ¡Gracias!